Buenos días, les saluda Magali de Ella Viaja Conmigo. Estamos aquí una vez más con un video educativo donde les voy a enseñar cómo comprar una metrocart paso por paso aquí en la ciudad de Nueva York. Cuando uno viene acá, aquí, bueno, cualquier parte del mundo que no va, siempre está perdido cómo se tiene que comprar la metrocart y la manera de transportarse, cómo nos podemos transportar, pero hoy les voy a dar un video muy, muy, muy bueno. Es un video que está seguido paso por paso y les va a encantar. Espero les guste, síganme en Facebook, síganme en Instagram, como Ella Viaja Conmigo. Un beso y espero les guste. Aquí estamos una vez más. Esta vez les vamos a explicar cómo comprar una metrocart. Ahora, por eso me voy a ingresar en Nueva York. Aquí, en el chulo francés, español, inglés, vamos a tomar la opción de español. No aceptan billetes, yo siempre compro con una tarjeta de crédito porque las intentan la opción de, si no me funciona, si yo voy a perderla o alguna cosa así, puedo llamar a ellos y yo se devuelvo el crédito completo. Voy a continuar, en el metrocard, aquí tienen la opción de que pueden tener mi metrocard que les cuesta nueve dólares y se aplica un dólar por no tener esta tarjeta para recargarla. En mi caso, yo tengo la tarjeta de recargarla, aquí también está, que dura por dos horas. Y que dura por dos horas y, este, lo puedo usar en los buses o en el, o en el, o sea, yo voy a recargar, solo salgo en el metrocard y aquí está, recarga su tarjeta, obtener mi información de tarjeta, porque tengo una tarjeta nueva que vale un dólar. Sí, voy a recargar mi tarjeta, me voy acá, y meto la tarjeta. No me tiene que meter, no. Ok, yo tengo dos dólares setenta y cinco que me alcanzaría para una, espero que no. Voy a recargarla, voy a mostrar más de una vez, voy a recargarla por agregar el valor, o pueden agarrar también esto, en mi caso, voy a agarrar sobre este valor. Ok, yo voy a agarrar mi 11 dólares con un minuto, cuatro pasos más. Sobre que les agarraré un 11 dólares, y le voy a quedar su envía a 3,75. No hay barco y tarjeta de crédito como les expliqué. No hay barco y no hay barco. Aquí ya tengo mi tarjeta recargada con las luces de la nuestra. No, no me quedo recibe, pero pasamos a la nuestra. Ahora, una vez que tenemos el tarjeta, van a buscar. Yo estoy en la fuente de San Oscar. Sobre mi equipo, por cualquier tren, en cualquier dirección que ustedes quieran. Es una de las estaciones centrales que tienen. Entonces, aquí ya con su tarjeta recargada, lo que debemos hacer es esto. En San Oscar. Entramos en San Oscar. En San Oscar. Espero les haya gustado el video. Y que les sea muy útil.